Rico Saludos para Matute Para Joby y Timbala Hoy y siempre Dice para Romy Lo invitaste compañero Vengo sabroso Para Violeta Violeta Que está de traviesa Como dice Para Héctor Ortiz Un saludo Venga para Los preguediaria La gente de la Prepa 4 Esta noche Venga sabroso Venga sabroso Venga sabroso Venga sabroso Y dice Rico Dice para las nuevas pollitas Venga para Joby y Timbala Venga para Joby y Timbala Venga sabroso Venga 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 sabroso Para el sonido En todo su gallinero Esta noche Oye para las chicas del texto Como dice Venga sabroso Dice para las chicas Y sonido Luigi Sonido Aspid